Buenas tardes, es jueves 2 de mayo, jornada con cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en la segunda mitad del día sin descartar precipitaciones en forma de chubascos, temperaturas sin cambios con máximas que alcanzarán los 14 grados. A esta hora tenemos 13 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada por obras en la autovía A11 a la altura de los Villa Esteres y en Valladolid Capital, si van a circular por el paseo del cauce entre el camino del cementerio y la calle Jardines del Buen Retiro, deben saber que desde hoy y hasta el próximo 30 de junio, un carril permanecerá cerrado como consecuencia de la renovación de la red de abastecimiento. Un joven estudiante de 21 años ha fallecido súbitamente en la mañana de hoy tras desplomarse en el interior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. El aviso de emergencias llegó en torno a las 10 de la mañana por un ataque epiléptico. La policía local, los primeros en llegar, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar que luego continuó el personal sanitario desplazado hasta el lugar, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven. La Universidad de Valladolid ha lamentado el fallecimiento del estudiante y por solidaridad a su familia han suspendido las clases de mañana viernes en la Facultad de Filosofía y Letras. Este es el sonido del vídeo de presentación de esta mañana del nuevo Symbio de Renault que se producirá en exclusiva en la factoría de la firma francesa en Valladolid. Se trata del nuevo vehículo del segmento C que completará la oferta de modelos híbridos de la marca y que se suma al anuncio del pasado mes de abril de la fabricación íntegra en la factoría Valle Soletana del nuevo Captur. Dos nuevos automóviles que motivarán la creación de 500 puestos de trabajo en las plantas de Valladolid con la puesta en marcha de un segundo turno completo a partir de la semana del 26 de junio. La obra de reubicación del carril bici de Isabela Católica en Valladolid se retrasa al renunciar la empresa licitadora mejor valorada. Dicha empresa había sido seleccionada hace un mes para esta actuación pero al no haber cumplimentado la documentación y garantías requeridas en el plazo marcado se ha dado por retirada la oferta. De este modo la propuesta vuelve al mismo punto en el que se encontraba hace un mes y la actuación recaerá en el licitador clasificado en segundo lugar para el que se abre un nuevo plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación correspondiente. Mercadolid y Centroolid necesitan ampliar sus instalaciones. Esta es la conclusión a la que ha llegado el grupo municipal socialista tras una visita esta mañana al centro logístico. La formación considera estratégica su actividad para la ciudad ya que aseguran se trata del mayor complejo de distribución mayorista de productos perecederos del noroeste de España. Por ello instan al ayuntamiento a actuar especialmente con la futura puesta en marcha de la plataforma intermodal logística que se está ejecutando junto a los nuevos talleres de Renfe. Pedro Herrero, portavoz socialista. Lo único que le pedimos es que informe a la sociedad, que diga qué planes tiene, qué quiere hacer, qué soluciones va a dar a esta necesidad de ampliación tanto de Centroolid como Mercolid y que les ponga la opinión pública, más que nada para saber por dónde va, porque nosotros dejamos un trabajo encarrilado y no sabemos muy bien qué planes tiene y qué planificación está llevando a cabo. Bueno, si lo sabemos, ninguna. La Policía Nacional de Valladolid ha desmantelado un laboratorio interior de cultivo de marihuana en una vivienda ubicada en la autovía A62 con 332 plantas y un peso de 40 kilos, una droga incautada que tendría un valor en el mercado ilícito de 51.000 euros. Además, la operación policial acabó con la detención del responsable de la instalación. La remodelación de la actual estación de autobuses de Valladolid no impedirá la apuesta del ayuntamiento para la construcción de una nueva terminal intermodal en la estación de trenes que se situará junto a los antiguos talleres de Renfe. Así lo ha confirmado a Vive Valladolid, el concejal de urbanismo Ignacio Zarandona, ¿quién condiciona este nuevo edificio a la llegada del soterramiento en un plazo que no es inmediato? Desde luego, sin renunciar a ello, porque el futuro obviamente es tener esa estación intermodal tanto de ferrocarril como de autobuses en el entorno de los talleres, de los viejos talleres de Renfe. Y además, tratando de que sean y que estén vinculadas con la llegada del tren soterrado, pues entendemos que en este plazo de tiempo que será más o menos corto, no es inmediato, pues nos merecemos tener una estación remodelada. Sigue la información regional en Viverradio.